En los supermercados, los envases del salmón escocés muestran aguas pristinas y proyectan una imagen de producto limpio y natural. Pero el salmón salvaje ya no se pesca comercialmente en ningún lugar del Reino Unido. En realidad, se crían cientos de miles de peces a la vez en corrales suspendidos en mar abierto como este. Los salmones nadan dentro de los corrales hasta dos años. Las condiciones han sido denunciadas por organizaciones ecologistas que consiguieron infiltrarse en las piscifactorías para filmar estas imágenes. Muchos de los salmones son comidos vivos por los piojos de mar. Otros tienen la piel desprendida o les faltan trozos de carne. Según este especialista en medio ambiente, el hacinamiento hace que el 25% de los salmones de la piscifactoría mueran antes de llegar a la edad adulta. Estas imágenes se grabaron a finales de 2020 y muestran salmones muy enfermos. Es un entorno perfecto para que se desarrollen los parásitos. Puede multiplicarse exponencialmente. Si esa misma tasa de mortalidad se diera en los pollos de granja, los cerdos de granja, el ganado vacuno o las ovejas de granja, habría un clamor público. Se teme que los parásitos se estén extendiendo más allá de las piscifactorías. Los salmones salvajes que pasan por este río también podrían contaminarse al migrar hacia el mar. Hay unas 150 piscifactorías muy cerca de las desembocaduras de los ríos. Así que los peces tienen que pasar cerca de estas piscifactorías. No hay forma de evitarlas. Estas acusaciones de infección generalizada se han repetido en informes parlamentarios, pero la industria escocesa del salmón las ha rechazado, diciendo que carecen de pruebas. Las explotaciones más grandes se negaron a ser grabadas. La única empresa que aceptó recibirnos es mucho más pequeña, aunque sigue creando una cantidad impresionante de peces. El corral tiene 15 metros por 15 metros y 10 metros de profundidad, y dentro de eso hay 4.500 peces. Esta es una de las piscifactorías con buenas prácticas, prueba de que la piscicultura puede ser más respetuosa con el medio ambiente. Los salmones están protegidos de forma natural por los llamados peces limpiadores, que se alimentan de los piojos, evitando la necesidad de utilizar productos químicos. Pero para que esta solución funcione, la piscifactoría tuvo que limitar la densidad de sus corrales e invertir en la innovadora técnica. ¿Es una solución que podrían utilizar todas las explotaciones? Posiblemente. Pero algunas piscifactorías son realmente grandes, por lo que necesitarían una gran cantidad de peces para poner en los corrales. Estamos trabajando aquí en pequeños corrales, lo que es probablemente una buena idea. Por ello, las organizaciones ecologistas quieren reducir el tamaño de las explotaciones lo antes posible, a pesar de los beneficios económicos. Las capturas de salmón salvaje están en su nivel más bajo desde que se tienen registros. El declive no solo se achaca a los parásitos, sino también al cambio climático. La captura de salmones en el río Spey es ahora aproximadamente la mitad de lo que era en su apogeo a finales de los años 70. Este grupo de pescadores y científicos ha estado capturando salmones jóvenes, poniéndoles microchips y devolviéndolos al río, con la esperanza de comprender mejor cómo el salmón se ve afectado por los fenómenos climáticos. En este momento estamos viendo tautales más extremos, lluvias más extremas, por lo que el río sube muy rápido, con más frecuencia, y eso puede ser bastante perjudicial para la ecología del salmón. Lavar los huevos de la grava, por ejemplo. Así que tenemos menos peces juveniles. Escocia enfrenta un doble desafío, proteger a los salmones en los ríos y mejorar la regulación de la crianza en las piscifactorías. Al mismo tiempo, la producción no para de aumentar. 203.000 toneladas en 2019. Es un récord y representa un alza del 30% respecto al año anterior.